Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el thembow Lembo, 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 me vuelve loco bailando el lembo. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el lembo. Lembo, 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 me vuelve loco bailando el lembo. Quiero tenerte, quiero besarte, me vuelve loco bailando el lembo. Sabes que no quiero verte, me vuelve loco bailando el lembo. De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, mujer, me vuelve loco bailando el dembow. Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel y juntos los dos vamos a echar pa'lante. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow, Si quieres que te muevas, Si quieres que te toques bello lento. Ya lalalalalala. Ya lalalalalala. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el dembow Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el dembow De aquí pa allá, de allá pa acá, mujer Me vuelve loco bailando el dembow Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel y juntos los dos vamos a echar para adelante Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Música